Hoy, 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 hoy no más Sol, soltero y sin compromiso Es mi vida y feliz vivo De parranda con amigos Solo, solo, y sin nadie que me mande Así me la llevo suave Y no necesito a nadie Es lo que le digo a mis amigos y en verdad Mi vida se llena de tristeza y soledad Porque al estar solo la verdad no sé qué hacer Busco y me faltan los besos y el calor de una mujer Hace falta Un amor no una amistad que cure mi soledad Hace falta El sentir esa ilusión de creer en el amor Hace falta que me robe el corazón Qué difícil es fingir que no hace falta Solo y sin amor, corazoncito Y es alofante Hoy no más Solo, solo, y sin nadie que me mande Así me la llevo suave Así me la llevo suave Y no necesito a nadie Es lo que le digo a mis amigos y en verdad Mi vida se llena de tristeza y soledad Porque al estar solo la verdad no sé qué hacer Busco y me faltan los besos y el calor de una mujer Me hace falta Una voz no una amistad que cure mi soledad Me hace falta El sentir esa ilusión de creer en el amor Hace falta que me robe el corazón Qué difícil es fingir que no hace falta No, 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 no Gracias por ver el video